En 16 años nos hemos dedicado a crear experiencias culinarias a través del servicio a la mesa en cuatro marcas de restaurantes distintos. Adicional, tenemos el servicio del catering y también diseñamos experiencias en eventos sociales y empresariales. De nuestra empresa dependen más de 90 familias. Contamos con 50 colaboradores directos y más de 40 cargos indirectos. Es importante que se activen recursos financieros, ya que actualmente se han visto muy golpeadas todas las cajas de las empresas. En nuestro caso, donde el CES es al 100%, estos recursos nos ayudarán a cubrir parte de nuestros costos que no paran, como los empleados, los arriendos, los servicios, los impuestos, entre otros. Consideramos muy positivos los beneficios, que son el tiempo de gracia, la tasa y la forma de pago. ¿Por qué? Porque nos proporcionan liquidez para poder afrontar esta coyuntura y adicional nos dan un tiempo prudencial para poder no solamente pagar, sino también soportar el arranque. Nos enteramos de la línea Colombia Responde de Bancóldex a través de las redes sociales. Nuestros bancos aliados nos asesoraron y nos guiaron para poder acceder al beneficio. El monto al que accedimos fue de 300 millones.